Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañados a través de la panza, a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, tenemos un programa impresionante, tenemos las primeras declaraciones de Ninel Conde después de que un testigo en la Unión Americana en la Corte de Miami hoy dijera que la que tiene el dinero de Larry Ramos es Ninel Conde. Lo tenemos, se van a ir de espalda, solo aquí, en ningún otro lugar, viva voz de Ninel Conde, pasen la voz Mónica Noguera a Distuñón Lalo Carrillo, buenas tardes compañeros. Buenas tardes, pues comenzamos con todo de información, porque lamentablemente el paso del huracán Grace dejó pérdidas irreparables, pero hay quienes todavía necesitan nuestra ayuda y por eso la cantante Toñita nos invita a poner nuestro granito de arena. Toñita Salazar comparte la destrucción que el huracán Grace dejó a su paso por su tierra natal, Veracruz. Derrumbes, por ejemplo, en Poza Rica sí hubo demasiados estragos, también Agua Veracruz, donde también tengo familia, también les fue pobrecitos como del nado. Y en Tantoyuca, pues se perdió, ahora sí que perdieron señal que yo me haya enterado ocho muertos en el estado de Veracruz. Mucha gente perdieron pues sus casas, es algo complicado porque pues, tú sabes, Veracruz es gente trabajadora, es gente honesta, es gente que hace sus hogares como mejor pueda, ¿no? Porque son personas sencillas y humildes y pues ver cómo perdieron sus techos, cómo se despojaron de todas sus cosas, pues es muy lamentable. Ojalá que el gobierno y la gente apoyen. La cantante afirma que incluso el poder hablar con su madre, quien se encuentra en Tantoyuca, ha sido complicado. Yo estoy comunicada con mi mamá con detallitos porque casi no me puedo comunicar con ella por lo mismo de que se perdió, pues ya sabes, internet y todo eso. Sí les pegó duro, por teléfono, pero es muy escaso, sinceramente, o sea, hasta donde sé está bien. Junita hace un llamado para quien pueda sumarse y apoyar en los diversos centros de acopio que se han activado. Estamos hablando de todo tipo de cosas, o sea, lo más esencial, cosas higiénicas para las mujeres que son muy necesarias, comida enlatada, acuérdense que no debe ser perecedera y también con lo que ustedes gusten. Luego ya ven que hay diferentes bancos que aceptan donaciones, 20, 30 pesos. Créanme que de pesito en pesito se hace muchísimo. Por favor, se los pido todo corazón. Creo que hemos estado ahí para ayudar a otros países, pero ahorita pues Veracruz los necesita. Y créanme que se les va a agradecer cada ayuda. Y pues bueno, también decirle al gobierno, señores, no los dejen abandonados, por favor. Ojalá podamos ayudar a los hermanos de Veracruz. Vaya un abrazo solidario y antes. Claro, y para ello, las alcaldías en la Ciudad de México pusieron a disposición del público centros de acopio para apoyar a las personas damnificadas por el huracán Grace. localizadas en sus explanadas principales, están apareciendo en pantalla para quienes quieran y puedan ayudar, sumarse en esta ayuda. Efectivamente, tan importante es. Y fíjense, pueden llevar agua embotellada, alimentos enlatados y no perecederos, obviamente, ropa y zapatos en buen estado, botiquín de primeros auxilios, insumos de higiene personal, insumos para limpieza, cobertores y colchonetas. En verdad, se los van a agradecer muchísimo. Hoy es Veracruz, mañana puede ser cualquier otra parte de la República Mexicana. Oiga, vamos a dar vuelta a la información, regresar al mundo de los espectáculos, el chisme y demás. Entre que sí andan, que sí ya terminaron, que sí remataron la sortija de compromiso. Lo que sigue empieza el dueto que hicieron Belinda con Cristian Nodar. Primero lo que deje y luego lo que apé. Caray. Pura promoción. Pues sí. Ay, sí, ya estoy diciendo lo de Aris. Yo no creo que ni hayan terminado, en verdad. No, no terminaron, pero es que ellos tampoco han dicho que terminaron. Somos los que pensamos que terminamos, somos los fans, somos los medios de comunicación. Entonces ellos van a decir, se van a ir por dos vertientes. Eso, de mi vida privada, no hablo. Ah, claro. Ah, claro, pero eso ya será por hecho. No, yo no voy a dejar de seguir a ustedes tres hoy. Ay, mire, yo no. No, pero ¿sabes qué? Es increíble cómo la gente le pone atención a eso. Ustedes saben que, por ejemplo, en la red social y en Instagram, tú pones tus historias que duran 24 horas. Ya hay gente que se queja, ¿por qué la borraste antes? Pues porque... Es en verdad, ya estamos obsesionados con eso y con la aceptación, más que nada. Porque tú sí eres muy de borrar antes de las 24 horas. Ay, no, nada más taggeas y nos borras luego, luego. Este mes, resultó, pero ¿por qué no? Que se queden unas cinco horas y luego ya nos borramos. No, dejas su curso natural de 24 horas. Pero me encanta bien. Cómo la gente se obsesiona con eso. Yo no me meto en eso, yo ni me cuento, pero ¿por qué las borras? No, porque también vamos mucho con la rapidez, con la velocidad de las historias, de la gente se aburre. Pero a lo que voy es que, ¿cómo la gente te reclama? Ah, claro. Porque estamos obsesionados con las redes y con lo que pasa y con la información. Ahora, ahorita que está diciendo Belinda sobre esto de que una fusión, de que somos una fusión de él y yo y lo que nosotros somos, pues yo sí quiero saber qué tan sabrosa sale la fusión. Yo creo que se han fusionado también. Para que no te quedes con las ganas, se filtró un pedacito de la canción y aquí lo vamos a escuchar. Entonces, déjenlo, pongo. Lo agarraste pirata, pero eso lo filtraron en internet, en Instagram, precisamente. Y justamente, también supuestamente tienen pruebas de que estuvieron grabando el video. No se ve nada. O sea, se ve una mancha y ya dicen que esa es Belinda. En Europa no grabamos. Pero, finalmente se filtró parte de la canción. O sea, que siguen juntos. Nada más que nosotros, pues teníamos que hacer el mito. Oye, a ver, ¿quiénes más famosos? ¿Belinda y Nodal o Verónica y el Temerario en su época? Es que fue, exactamente, fue una pareja contrastante, por decir algo. Pero Verónica no le dio ese anillote como venía. Es que es lo mismo, no tenía tanta lana en el Temerario. Pero es que es lo mismo, el cuate compositor y más joven que ella, la otra estrella y más grande que él. Bueno, a ver, Adolfo tenía mucho dinero. Sí, mucho dinero. Y además estaba en su momento. Sí, 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 claro. Entonces, podemos concluir que era más tacaño. ¿Por qué? Porque este es más chavito y más ponedor de dinerito, así de sus detalles. Es que te voy a decir una cosa. Nodal creo que le gustan mucho los diamantes, las pulseras, estar muy enjollado. Por eso le gusta tanto regalarle. Blin, blin. Por eso le gusta tanto regalarle a Verlinda. Por cierto, ahora te vamos a hablar con Marisela, pero qué oda al mal gusto. Qué oda, qué monumento a la... Pues al de Roche, no la ostentación. No quiero utilizar algún término que pueda ofender a alguien, pero al peor de los gustos que he visto, el del chuki-chuki ese. Por los dedos de diamantes. ¿En qué les falta barrio? Pues eso es de reguetoneros. No, nos falta presupuesto. No, de reguetoneros, de biling-biling. En Estados Unidos todos, el Snoop Dogg y todos estos traen, pero mira, los dientes atascados y las cadenotas. Y eso se los anda a ver así al señor Shuki Lander. Yo quiero los de Shuki. Tú vas a cualquier mall y te venden 30 dólares esas pulseras plagadas de... Lo sé, claro. 30 dólares. Yo sí le creí que eran de los buenos, de los caros. No, no, de que son, son. Yo no lo juro. Un millón en cada dedo, nos decía ayer, ¿verdad? Y entre los otros que traía, otro medio millón de dólares, dos millones y medio, estamos hablando de 50 millones de pesos en la mano. Y aparte, ¿sabes qué? Tengo que decirlo, Marisela, qué corriente su maridito, porque vi la conferencia de prensa que dio, puso un pastel, entonces empezó a poner billetes de 100 dólares. O sea, me parece una corrientada. Qué pena que lo único que enseñé sea dinero, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene de enseñar dinero? Mejor que diga la realidad de por qué tienen una relación tan tóxica. Oye, me recordó mucho a Mayweather de Teen Money, que el cuate se pasaba y salía con paquetes y alteros. Ay, que aventaba. O sea, me parece tan ofensivo, desagradable y vulgar ese tipo de cosas. Qué vulgar el maridito en Marisela, ¿eh? Fíjate, y por ahí hay un dato que yo quiero corregirlo, porque él menciona en un momento, es que ella me ha tratado mal durante, yo dije 8 años, él dijo 18 años. Sí, 18. Muchísimo tiempo juntos. 18, 18. 18. Mi duda es... 18 años, bueno, pues ese es su... ¿A qué pregunta la Marisela? Su parte de la historia. Lo que a mí la verdad me acongoja muchísimo es si esos deditos se los ajuarió con dinero de Marisela, o sea, con diamantes de Marisela, como ya lo dijo en el escenario. Pero entiendo que el señor este tiene dinero, entiendo. Pero acuérdate que sí, exacto, y cuando Marisela está en la escena, dice, él me robó mis diamantes, me robó mis pulseras. Entonces también a qué se refería a los dedos o a qué. Pero al ratito, le preguntaremos más adelante. Hablamos con Marisela, pero bueno, por algo estaban juntos, Dios los hace y ellos juntan. Bueno, pues otros que están entre que sí y que no son los integrantes de OV7 y mientras deciden qué pasará con su gira de 30 años, Mbalia planea otro proyecto en solitario. ¿Pues acaso las diferencias con Lidia Ávila son irreconciliables? La cantante Mbalia se encuentra de estreno, pues ahora ha decidido ser DJ, asegurando que no tendrá ningún problema legal por mezclar los temas que les dieron éxito como agrupación en los años 90 a los OV7. No, ni se metan en esos rollos. Todos los temas de derecho de autor los manejan como si fueran una cosa demasiado buscada, pero para nada. De la misma forma que cualquier DJ te toca una canción o que yo voy a tocar las de Daft Punk, así. Los temas de derecho de autor, la gente siente que son un tema así como te toca a la puerta de cada uno de ellos y entonces, no, 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 esto es cuestión pública y es muy diferente. Los que ya no sabemos todas esas cosas de verdad y las hemos manejado durante décadas, ubicamos cómo jugar con eso. Y hablando de OV7, la cantante confesó que ya se encuentra nuevamente en pláticas para un reencuentro, dejando en duda si sus diferencias con Lidia Ávila ya terminaron. Algunos de nosotros sí tenemos muy claro entre nosotros lo que queremos para el 2022. Se tiene que buscar un espacio en el que todos nos podamos reunir. Yo creo que todo es un tema más bien de comunicación y que he encontrado el momento que de hecho ya está bastante cerca porque sí tenemos una cita para platicar todos y ver realmente cómo se puede hacer el asunto, el resultado sea más pronto que tardío. Yo voy a respetar el voto de silencio que tenemos desde hace muchos años y que confirmamos hace apenas unos días. Pero ya han hablado. Las cosas. De verdad, no es broma, tenemos un voto de silencio que gracias a Dios volvemos a respetar. Por último, Umbalia dijo estar más enamorada que nunca de su nueva pareja, Alex, con quien podría llegar muy pronto al altar. Soy muy transparente, soy muy clara, también soy muy reservada, sé lo que es público, lo que es privado, lo que es para compartirse y lo que se queda en casa. La verdad es que te puedo decir que mi familia es increíble lo que está pasando en mi hogar. Me tiene muy, muy contenta, nos tiene a todos muy contentos. Y sí, en su momento ya me conoces. O sea, las cosas poco a poco, no me empujan, no me empujan, van a querer que tenga ocho hijos de pronto. Y no, o sea, tranquila, tranquilos, estoy muy enamorada. Estoy disfrutando muchísimo el empezar a construir juntos una historia que creo que puede barra bastante a largo plazo. Sí, qué bueno. Ay, qué historia. Sí. Lo que está chafón es que se lance DJ. ¿Por qué? Porque sí me parece, y mis amigos DJ, que le dan acá, sí van a estar de acuerdo, porque es una carrera. Ser DJ es una carrera, tienen que estudiar mucho, ver cómo es el... No nada más ponerte en el tornamesas y ver el vid y así. No, sí tiene su onda. Y hemos visto, Lynn May se lanzó, fracasó. Carmen Campuzano también fracasó. Le fue bien. Bueno, pero hay que darles el beneficio. El beneficio de la duda. Cuando Lynn May se lanzó, Steven Aoki estaba temblando. Steven Aoki. Estaba temblando y también, este... ¿Cómo se llama? Tiesto y el otro güerito, ¿cómo se llama? David Guetta. A Vichita. Oye, no, no, no. Eso se los tengo que contar. Estábamos en Cadena 3, aquí de Imagen Televisión. Entonces vamos a una convención a Las Vegas. Ajá. Este, para con los clientes y demás. Entonces, no, pues que vamos al exceso. Un lugar ahí, una terraza. Antro. Entonces estaban todos así. Tra, 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 tra. Tra, tra, tra. Acá, brincando. Yo no sé ni quién era el güey que estaba ahí, ¿no? No sabía yo quién era. Entonces, y le digo a Marta Figueroa. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién sabe? Entonces le pregunto a un muchacho que estaba ahí. Le digo, ¿quién es el brother este? Y se me quedaba viendo así. Le digo, no, ¿qué, quién es? Ah, no, en serio. Me dice, es David Guetta. No. Y yo no tenía idea quién era. Estaban como a cinco metros de vista quién era David Guetta. Entonces les mando unas fotos a mis hijos. Papá, no es cierto que estás con David Guetta. No, no estoy con David. Estoy viendo que el señor Guetta hace como que mueve. Hay un disco, no sé si sea. A nivel mundial, sí. Pero yo no lo conocía. Sí, cómo no. Yo sí estoy de acuerdo en que Valia ya inicie una situación, un proyecto individual, porque de aquí a que se arreglen los dioses. Ay, no, qué bonito. Pero de hecho ya lo había hecho, ¿no? Sí. Ya tenía un proyecto, según yo, dedicado a los niños. A los niños, sí. Ajá. Tenía obra de teatro y tenía un grupo. Lo registró en el ímpito, sí. Que siga por ahí. Porque la verdad es que en verdad, ser DJ, es que es como si alguien viene, un artista, y te dice, ay, hazte para allá, dice, ahora yo voy a ser entrevistadora y voy a ser reportera. No, pero se prepara. Yo creo uno. Hermano, perdón. Yo creo que nadie desplaza a nadie. Por ahí, no, yo no estoy de acuerdo. Sí, no, porque siento que es una falta de respeto para la gente que realmente se prepara. O sea, yo sí siento. ¿Sabes cómo se va a dar cuenta uno? Si la contratan o no, si funciona o no. Tal vez tiene el talento. Su hermano también ha hecho eso, le ha estado ayudando, le ha prestado incluso sus tornamesas. ¿Sabes quién es bueno? ¿Quién? Claudio Yarto. Yo la otra vez... Ah, Claudio Yarto, sí, en fiestas es bueno. Yo estuve en una fiesta donde estuvo Claudio Yarto. La verdad de las cosas, sí levantó, ¿eh? Digo, no sé si como David Guetta o algo, pero le levantó bien padre Claudio Yarto. Yo también hace una semana andaba ahí bailando con el... Y muy bueno, ¿eh? Sí, lo que decía Lalito de Carmen Campuzano, yo la vi de... Oye, no, pero dile a la gente, porque la gente no sabe. Ah, claro. O sea, no sé si es la productora. Claro, claro. Es que también Carmen Campuzano... Y nosotros sí, Carmen Campuzano. No, pero sí que la gente no sabe. Pero Carmen Campuzano las tocaba re feo. O sea, la verdad, y yo adoro a Carmen Campuzano, pero te ponía el venado y después pepe, 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 pero con 30 segundos de silencio. Y entonces en lo que había silencio... Te lo juro, en lo que había silencio decía, bueno, te regalen una gorra de la Campu y empezaba a vender gorra de la DJ Campu. Bueno, sí, María Caruna sí la llegó a armar muy bien, ¿eh? En eventos... María Caruna, bueno, las hermanas son... Ahora, bueno, yo no sé, mejor de eso no me meto, porque aparte me vale. Pues sí, no sabes quién es David. Estar en la onda. No, sí sé, buenito. Pero son manifestaciones artísticas, proyectos independientes de cada uno. A ver, pero yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mis dudas que hagan algo. ¿Quién? Ellos. O sea, yo he ido al ABC, EDC, como se llame eso, llevando a mis hijos, ¿no? Y al Ultra y no sé qué. Entonces, un escenario impactante, escenarios que nunca había visto yo en mi vida, luces y demás. Y allá a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, ves una figurita de un cuate. ¿Tú cómo sabes que no le pone play a un cassette? Y no hace nada. Y que ya grabó todo y nomás acá. ¿Cómo saben? O sea, pues yo no sé, pero sé que son gente que se distingue por tocar en vivo y hacer esas mezclas maravillosas. Pero a lo mejor ya está hasta grabado y nomás le ponen play. O sea, yo también pienso. No, es que la maravilla de los DJs, más allá de, o sea, es mezclar, no tanto tocar. Entonces, se da cuenta que las mezclas vienen precargadas, pero que corra al justo momento, que traiga esta... Y vibrar a la gente. Estos requieren en este momento este ritmo. O sea, como que... De hecho, ser DJ tiene que ver con estudios. De hecho, hay una película hasta que te habla de eso, que muchos DJs estudian los latidos del corazón y que cuando tienen una buena tocada es porque saben cómo ir jugando con tu energía y cómo subirla y todo. Sí, a ver, no te vuelves ultra famoso, influyente y millonario por ser güey. O sea, seguramente debe... Algún chiste debe tener eso. Y este concierto que mencionas, EDC, se realiza en México, en el Foro Sol. Claro, son... ¿Cuánta gente? 100 mil personas. 100 mil personas. Por ahí, por ahí, por ahí. Y verdaderamente, y efectivamente, es una generación, a veces mucho más... La mayoría mucho más joven, ¿no? Como tus hijos, por ejemplo, que son fans, en verdad. Yo le tengo fe en Bahia, ¿eh? Ahí fue cuando conocí lo que era... Ese que te avienta, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿El...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted te mete y todos empiezan a empujar? ¡Ah, el slam! ¡Pero eso es rockera! ¡Ay, no! ¡Eso es otra cosa! ¡Ay, Gus! ¡Eso es otra cosa! Perdóname, eso viene desde que yo estaba en la primaria. A ver, yo no sé. Desde que tú estabas en la primaria, ver otra cosa, eso era bullying. A ver. O sea, pero de repente, pasándome por una orillita, y mi mujer y yo pasándome por la orillita, así, al ladito, ¿no? Porque andábamos venadeando a los chavos, que no se dan cuenta que los andábamos cuidando, y de repente había 100 cuates empujados entre ellos, pero unos demoniosos y unos empujones que se daban. ¡Ay, pero eso es viejísimo! No, mira, había estado como los 13 años en un concierto del Tri. ¡Eso es muy roquero! Imagínate, 13 años. ¡Claro, muy roquero! Ahí empezó, exacto, mi carrera de conciertos. ¿Y te empujaron? No, no, bueno, que te ponen unos trancazos. En el troco hacían sus tocadas, y a cada rato se armaba el islam, y después, entre más sucio, más exitoso eres, y se tumbaban al polvo y todo. Sí, está padre. ¿Y tú te golpeabas ahí, Lalo? No, yo nada más veía, ¡eh, eh, pepe, bebe! Oye, no, está bien padre, está bien padre. Todas las formas de expresión están sensacionales. Digámoslo a la violencia. Y pasarlas suave, ¿no? Y como se lo informamos ayer, la conductora Laura N. podría evitar la cárcel si deja 300 mil pesucos como garantía, y tiene cinco días, el reloj ya está corriendo, tic-tac, tic-tac. Veamos. Bajo la orden de la Fiscalía General de la República, el pasado miércoles 11 de agosto, Laura N. fue vinculada a proceso por el delito de defraudación fiscal por más de 13 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria, SAT. A partir de esa fecha, la peruana contaba con 48 horas para presentarse de manera voluntaria ante el juez de control del Estado de México, que giró la orden de aprehensión en su contra. Al no hacerlo, Bozo pasó a ser prófuga de la justicia. Al ser un delito que reclama prisión oficiosa, la defensa legal de Laura N. promovió un amparo para que la conductora no fuera privada de su libertad. Dicho trámite fue admitido por el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales. Para hacer efectiva la suspensión, Laura deberá presentar una garantía de 300 mil pesos dentro de los próximos cinco días. Será el lunes 30 de agosto cuando se lleve a cabo la audiencia que determine si la suspensión de la prisión preventiva oficiosa es definitiva. Tiene que dejar el pasaporte para que no se vaya del país. Es que no creo que tenga dónde ir, la verdad de las cosas. Y aquí está su trabajo. Tiene que dejar 300 mil pesos para enfrentar esto en libertad. Laura, los bienes son para remediar los malos. Vende tu departamento en Acapulco, vende el de aquí. Y algo soluciona, paga, porque no se vale tampoco lo que hiciste para ser clarito, ¿no? Claro. Y dar esos 300 mil para ella es fácil, entre comillas. Creemos. O sea, bueno, no, la ropa que trae habla por sí sola. Pero a veces tienes bienes o tienes objetos, pero no liquidez. Sí, pero esa ropa tú la puedes vender y la puedes vender para sacar eso sin problema alguno. O sea, como bien dice Gustavo, los bienes son para remediar los males. Puede hacer eso y con eso obtener tranquilidad. Y ya con tranquilidad actuar y pagar esa deuda. Con lo flaca y alta que es, nomás se lo vende Dismol. La ropa. ¿A quién más le va a quedar la ropa? No, pero ¿sabes qué? Saludos a mi querido Edith. Mira, por ejemplo, bolsas, zapatos. Las bolsas y esas nos quedan a todas. Laura tiene, en verdad, para unir y para pagar la deuda. ¿Con una de sus bolsitas? La multa, perdón, no la deuda. Con una bolsa paga los 300 mil pesos. Yo creo que es una de sus bolsitas. Sí, hay bolsas que trae que son muy buenas. Ah, sí. Y que ella misma lo dice y lo presume. O sea, entonces, con eso podría obtener un poco de tranquilidad en lo que arregla ya la situación chonchota, porque sí es mucho dinero el que se debe. Pero bueno, esperemos que se presente y evite la presión. Exactamente. Oigan, y nomás díganme una cosa, ustedes. Se le habrá, la Rosa de Guadalupe se le presentó a, ¿cómo se llama? A Cristian Suárez. A Cristian Suárez. Sí, pero yo digo que así como... La Rosa de Guadalupe, así le echó el viento al aire. Entonces dijo, ya no es asesina, ya no está loca, ya no esto, ya no lo otro, ya no me quiso matar. Ya no me debe 17 años de sociedad. Ya no me debe 17 años, no importa que él haya grabado yo borracha, ya haya dicho que era una drogadicta, eso ya no importa. Lo que quiere es que se salve, porque soy buena onda, y no hay dinero de por medio. ¿Será o qué será? ¿Llegaron a un acuerdo económico? No, él dice que no. No, él dice que pone sus cuentas a disposición de las autoridades, tanto las que tienen Estados Unidos como las que tienen México para demostrar que no ha recibido un centavo. Un pajarito me dijo a mí que él recibió una advertencia, o te quedas lindito o te sumamos al problema. Eso me dijeron a mí, pero no lo puedo comprobar. A ver, ¿quién le pudo haber dicho eso? ¿La Secretaría de Hacienda? No. Y no creo que la Secretaría de Hacienda esté apoyando a Laura Bosch. No, no, él va por independiente. O sea, ahí sí, no, no, no. Ahí le llegó el aire de la Rosa de Guadalupe, pero con billetitos. Como hoy en la mañana platicábamos, habrá que ver la ruta del dinero, de esta defraudación fiscal, de dónde a dónde viene el dinero, a través de quién. Y este cuate era la pareja y el manager de Laura. Entonces está a lo mejor bien involucrado. Yo creo que sí. Ven a México a que platiquemos contigo. Venga, Chepacá, aquí platicamos. Oigan, y siguiendo con otro tema legal, la hija del actor Héctor N, Daniela Parra, está sacando dinero hasta debajo de las piedras para continuar apoyando económicamente en el proceso a su padre. Fue el pasado mes de junio que el actor Héctor N fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un presunto abuso sexual a su hija Alexa cuando era menor de edad. Desde entonces, su hija Daniela ha luchado incansablemente por demostrar la inocencia de su padre y la joven comparte cómo han vivido este proceso. Han sido meses muy difíciles para, no solo para mi papá, no solo para mí, para todos alrededor, pero seguimos fuertes y tenemos muchísima esperanza todavía y no vamos a bajar la guardia ahora sí para nada. Cada que hablo con él lo siento más tranquilo, lo siento más consciente porque pues obviamente al principio son muchísimas emociones y pues lo tenían desesperado y así, pero ahora como que entró en un trance de conciencia y de tranquilidad y eso hace que pues si él está tranquilo allá adentro pues yo aquí también afuera y todos estamos tranquilos y con la mente en frío para que todo salga bien. Cuando sucedió la detención de su padre, Daniela puso pausa su negocio de venta de tamales en el que su papá era su mejor equipo. Este negocio lo empezamos Diego, mi novio y yo y mi papá nos ayudaba a repartir. Mi papá era el jefe oficial de repartidores, entonces cuando pasó todo esto yo me quedé sin repartidor y pues por eso tuve que pausar. No podemos parar, o sea, yo no puedo parar de trabajar porque justamente aunque tengamos la ayuda de verdad de muchísimas personas que yo digo que son nuestros ángeles, pues necesitamos trabajar y necesitamos pues seguir. Este próximo sábado la joven organizará una venta especial justamente para recaudar fondos que apoyen en el proceso legal que enfrenta el actor. Vamos a tener una venta especial el próximo sábado que creo es sábado 28 y justamente todo lo recaudado ahora sí va a ser 100% para mi papá, o sea, ese evento es para él, él lo sabe, está súper consciente, está súper feliz, me dice, ay, yo quiero estar ahí, yo, ay, pa, pronto, cuando mi papá salga vamos a hacer otro y él va a estar ahí. Próximo sábado 28 de agosto a partir de las 10 de la mañana en Azcapotzalco, en Grecia, número 156. Está malito, chidos. ¿Sabes qué? Es increíble. Por chava. Pero ¿sabes qué? Lo positiva que está, la alegría que le da en verdad esta ayuda que está haciendo para su padre. y no cae y no está en una depresión y no está, no lo sabemos exactamente, pero como le escuchamos, es una mujer que está luchando con todo, ¿eh? La verdad es que... La verdad es que... Pese a que pueda ser o no culpable Héctor N., ella como hija es una extraordinaria hija que está sacando la casta por apoyar al padre y como ella dice, no nos podemos detener y tenemos que seguir trabajando, la verdad, qué buena hija. Y lo que ella misma no ha dicho es que ella sigue estudiando, está en la víspera ya de graduarse y eso es algo de lo que quiere mostrarle a su papá, que el mundo para ella no se ha detenido a pesar de lo que están enfrentando. Claro, y fíjense otro asunto en el que también está enfocada es la denuncia en contra de Sergio Mayer por presunto tráfico de influencias. Nunca hemos quitado el dedo del renglón y no lo vamos a hacer. El primero de septiembre, el día que se le termina el fuero al señor, ese día sale la denuncia. Es lo único que he pedido desde el día uno, que sea justicia, que de verdad, mi papá es inocente, lo he dicho hasta el cansancio, mi papá es una gran persona, es un ser humano padrísimo y de verdad que esté pasando por esto no es justo, pero por algo pasan las cosas y mi papá va a salir de ahí como nuevo, renovado y con la frente en alto como nunca en su vida. No han tenido ningún acercamiento como para evitar esta acción de que Sergio haya querido hablar contigo para explicarte las cosas, para hacer las fases, no. No, para nada, ni lo van a hacer. Entonces, pues mira, ellos no se tentaron el corazón para nada, hicieron lo que hicieron, sus porquerías, hicieron todas las porquerías, entonces, pues tienen que responder. Parece que se le viene la noche a este legislador. Estamos a días de que ya termine su... Bueno, no, de que ya no tenga... ¿Qué va a hacer el país sin él? ¿Qué vamos a hacer si los consejos, la política, la manera de manejar los presupuestos, el Sino Nacional se dé gracias a él ese éxito? La cultura, ¿verdad? La cultura, no, 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 gracias a él. Oye, por cierto, hay cosas que no tienen límites, me lo están mandando ahorita. Yo hasta pensé que era una broma y dije, eso no es cierto. ¿Creíste que era un meme? Pensé que era un meme, no, este cuate lo subió a su Instagram, ponlo, porfa, ¿no? Ah, ¿no lo tienen? Se los acabo de mandar, porque pone el... Si hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿por quién votarías? Entonces, pero... Él lo retoma, ¿no? Pero Mayer lo retuiteó, lo retuiteó. ¿Por Sergio Mayer o por Ricardo Monreal? No, estoy hablando muy en serio. Sí, él expresó que... Él que dijo que su deseo era ser jefe de gobierno. No, pero el caído de hacha por burlarse, ¿no? ¿O qué? Sí, pues para ver que la gente por quién vota. Digo, aquí la onda es que realmente cuando pase lo del fuero que tiene Sergio, se hagan las denuncias, porque el mismo Sergio ha dicho también... Que ni siquiera quiere esperar a que se le acabe el fuero. Me retiro el... Renuncio al fuero para que lo hagan. Para que le demos el tren. Exactamente, la gente quiere estar más tranquila y esperar hasta que termine, pero él hasta ahorita ha dicho pues háganlo. Para demostrar el tráfico de influencias, ¿no? Exacto. Vamos a darle vuelta a la información. Fíjense que se avecina una nueva guerra en la familia Rivera, porque ahora la tía de Jenny Rivera, la hermana de Doña Rosa, la mamá de Jenny, Juan Lupillo, todos ellos, Pita Saavedra, se le fue a la yugular a Rosy, a Rosy, asegurando que la había robado a su propia abuela. A través de sus redes sociales, Pita Saavedra, tía de Jenny Rivera, despotricó en contra de la menor de los hermanos Rivera. Rosy, asegurando que ella fue la responsable de dejar desamparada a su abuela al cerrarle las cuentas que Jenny había dejado para solventar los gastos de medicinas y cosas que pudiera necesitar. No la odio, no la odio nomás, le tengo mucho coraje y mucho resentimiento porque me tocaron a mi madre, siendo su abuela. Entonces, no la quiero cerca de mí. Entonces, va y le cierra la cuenta a mi madre. Cuando voy a Hermosillo en enero del 2013, platicamos de todo eso, mi madre, estábamos en la cocina y mi madre llora y llora y me dijo, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué si yo lo necesitaba para mis gustos, ya sea como Jenny le decía, para sus medicinas, abuela, o para si quiere ir al casino un ratito, o para si se quiere comprar unos guaraches, un vestido, yo qué sé. Bueno, mi madre estaba muy triste. Le pido mucho a mi Dios superar todo esto porque es muy triste todo lo que le hicieron a mi madre. Es muy triste que mi madre se haya ido en un hospital del Seguro Social sin atenciones y sin un doctor especializado. Incluso, puso en tela de juicio el amor que Jenny tenía por su hermana, argumentando que más grande que el cariño era la culpabilidad por el abuso sexual que José Trinidad Marín, ex esposo de la diva de la banda, cometió en contra de Rosy y posteriormente de chiquis. Jenny le tenía como mucha tristeza, mucha pena, por no decir lástima, se sentía muy culpable por todo lo que, creía que por ella el idiota que él las había dañado, tampoco me gusta nombrarlo, el que esté en la cárcel. Entonces, le aguantaban todo, era la chiquiada, era la niñita bebé, la muñequita, la esto, la otra, entonces creció muy malcriada, creció muy mal. Ella quería dar lástima, quería dar así, se creía así y la mamá le tenía mucho miedo, la mamá no le decía nada, le tenía muchísimo miedo a la niña. Pero no solo eso, también hizo responsable aparentemente a Rosy Rivera de haber sido ella quien señalara a chiquis como la tercera en discordia entre Jenny y Esteban Loaiza. Dice que ella le lavó el cerebro, que esa persona, esa mujer, le lavó el cerebro a Jenny para quedársela para ella sola y sí lo logró, ¿sí? Yo estoy muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo, porque le contó cosas horribles de chiquis. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando chiquis la necesitaba, cuando chiquis habló conmigo aquella vez que estaba muy deprimida, muy mal y yo tuve miedo de que se suicidara, si hiciera daño o algo, estuve hablando con chiquis un buen rato, ella no, o tanto de que su baby, mi baby, chiquis, my baby, my baby. ¿Por qué no la apoyó? ¿Por qué no estuvo de su lado cuando pasó todo lo que decían, cosas horribles de ella y de Esteban que no pasó? Porque sabían muy bien que si estaba en contra de Jenny, Jenny no le iba a dar ya lo que tenía, no iba a vivir en esa mansión hermosa de Encino de Jenny porque ella no iba a tener el dinero ni los carros que traía. Entonces, le valió todo eso por la fama, por el dinero, le valió estar con su baby en esos momentos que tanto la necesitó. Qué fuertes declaraciones y ante esta ola de acusaciones muy fuertes en vivo y en exclusiva. Saludamos a la matriarca de los Rivera, doña Rosa Zavedra. Doña Rosa, le mando un abrazo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Yo aquí, bendecida, tratando de aclarar tanta calumnia que aventó esa mujer. Oiga, ¿es su hermana ella? Es mi hermana, desgraciadamente, sí. Pero... Sí, pero pues hay muchas envidias, muchas celos, muchas... No sé cómo llamarle, ¿verdad? Porque yo sí quiero a mis hermanas, sí, pero me ha hecho... Es una piedra de tropiezo en mi vida. Pero pues, ¿qué hacemos, verdad? Así hay en todas las familias, no más que pues... Ella lo despotricó en las redes, ella habló mucho de Rosy, ella no quiere a Rosy para nada. Habla de Lupillo, habla del pastor, habla de toda la gente porque está monetizando, está ganando dinero, pues. Oiga, pero dígame una cosa, vamos por partes de lo que dijo, dice que Rosy le robó a su abuela, es decir, a la mamá de usted, ¿le robó? ¿Quién le robó? Nada, aquí están los papeles, papelito habla. Claro. Dice que Jenny Rivera es la dueña de esa... Y no dice Jenny, dice Dolores Rivera Saavedra, porque en México pues tienen que poner el nombre de solteras y me puso como beneficiaria, claro, a mí, Rosa Amelia Saavedra Real, no me puso Rosa Rivera, mi hija. Entonces, cuando fui, tuve que sacar el IFE a nombre de soltera, tuve que sacar todo para poder yo hacer estos trámites y mandar todo este dinero que se mandara para acá porque Rosy me dijo, mamá tiene que cerrar esa cuenta, usted es beneficiaria. Yo ni siquiera lo sabía, pero yo sí sabía que a mi mamá la mantenían, a mi mamá la mantenían de allí porque Jenny, era orden por Jenny, mi sobrina trabajaba en el banco donde estaba la cuenta que se llama Edith. Ella trabajaba en el banco y entonces ella le sacaba a mi mamá cuando necesitara para cualquiera de sus necesidades. no fue Jenny nada más, Lupillo Rivera también cuando él era famoso le mandaba mucho dinero a mi mamá. La manteníamos cuando yo trabajaba en Cintas Acuario que estaba casada todavía, yo también le mandaba dinero a mi mamá. Nunca necesitó de ninguno de mis hermanos porque nosotros gracias a Dios podíamos mantenerla. Venía mi mamá y era lo mismo, le comprábamos todo, le dábamos todo, Jenny le mandaba al principio le daba el dinero en las manos, 50 mil pesos, 30 mil, pero se le perdían a mi mamita, se lo robaban y pues optó Jenny por tener esa cuenta pero no estaban donde mi mamá, no se le cerró ninguna cuenta a mi mamá y Rossi tuvo que cerrar esa cuenta por consejo de los abogados, tuvo que cerrarla porque le dijeron tienes que cerrar todas las cuentas de Jenny y si yo hubiera querido ese dinero estaba a mi nombre yo podía haberme quedado con él pero como ella es tan decente mi hija dijo mamá es para los niños le dije está bien hija, está bien y se los mandamos se pusieron en la cuenta de Jenny en la cuenta de Jenny Rivera Trust ahí está en el banco de West Fargo Dolores Jenny Trust dice ahí se mandó yo sí hablo con papeles ¿por qué la mala leche de su hermana? batallé mucho Gustavo para sacar todos estos papeles tengo nueve años sufriendo todas esas calumnias mis hijos y yo pero no me dejaban hacer nada mis hijos dijo ¿para qué? la va a hacer más grande y que agarre más dinero y nunca me dejaron hacer nada hasta ahora ya me cansó entonces este pues me me enfadé ¿verdad? como cualquier persona pues sí soy cristiana pero también siento claro que una hermana mía me haga tantas tantas cosas mira yo hablé a mi mamá le dije mamá no se te cerró la cuenta tú no tenías cuenta mamá le dije ¿qué es lo que necesitas? le dije yo nosotros es tiempo de que mis hijos de que tus hijos te mantengan le dije yo a mi mamá ¿o qué es tu apuro? porque no tienes dinero para irte le dije cuando te vayas y me dijo se quedó muy seria entonces le dije mamá no te preocupes yo tengo ese dinero para cuando tú te vayas yo le había dado a Rosy cinco mil dólares pues hacía mucho no me los des para nada le dije a mi hija guárdamelos es para cuando mi mami me falte y así fue doña Rosa ¿qué tal? buenas tardes la saluda Mónica la saludo con mucho cariño muy bien muchas gracias fíjense que justamente uno de los puntos y de los temas que su hermana Lupita menciona es la situación de su madre en el hospital ella dice si mi madre hubiera tenido el dinero esa cuenta la situación hubiera sido completamente distinta ¿qué fue lo que pasó verdaderamente con las condiciones en las que ella muere? y ella ¿por qué no le daba? y ella ¿por qué no la llevó por médico? entonces mira lo que pasa que ella estaba le tenía seguro social a mi mamá mi mamá cayó ya estaba toda entubada no la dejaron salir de ese hospital no la dejó salir el doctor pagamos a un uno del chequeo del corazón lo pagamos y este y no la dejó salir entonces mi mamá falleció al otro al día siguiente de que se le checó el corazón y estaba mi mamá estaba mal estaba entubada este estábamos todos sus hijos y digo yo si ella quería un mejor hospital para mi mamá ¿por qué los Riveras tenían que pagar? ¿por qué no ella? ¿por qué no ella? entonces ¿por qué nunca tuvo dinero? entonces ella también ella también menciona que Jenny tenía mucha tristeza que se sentía culpable por eso protegía tanto a Rosy porque se sentía culpable por la situación con el ex marido de Jenny de Trino y este abuso que Rosy sufrió así era el contexto en verdad no ella habló lo que le dio su gana ella puso una en TV Notas y por eso Jenny se enojó y cuando Jenny se fue no se hablaban las dos tía y sobrina ella hizo una revista en TV Notas hablando de Jenny porque Jenny no le prestó dos mil dólares fíjate nomás si no es por dinero que se acaban las familias por dos mil dólares ha pasado todo esto en la vida porque Jenny no le quiso prestar entonces porque dijo que estaba enferma entonces ella le dijo a la secretaria en ese tiempo que era mi sobrina le dijo dile a mi tía que me mande el papel del médico de cuánto es lo que se necesita yo se lo doy pero no era mentira ella nunca mandó ese papel médico así que Jenny no se los prestó resulta que y ella va y hace esa cuenta y gana dinero con TV Notas porque si ganó dinero claro que ganó a mi me dijo Arturito Rivera que si porque yo entonces atacándola a ella con la TV Novelas entonces paró el mitote ese pero si ojalá encuentre la revista porque tengo todas las revistas para un día hablar y decir mira por qué no te por qué no te hablaba mi hija entonces esos han sido los problemas el dinero ha sido el problema en la familia desgraciadamente creen que yo también tengo la millonada pero pues no pero para enterrar a mi madre si tenía Doña Rosa justamente con ese tema tan doloroso el sepelio de su mamá fíjese que yo me quedé le saluda me quedé helada cuando vi que la tía Pita tiene entre todas las publicaciones con las que monetiza más de mil dólares al mes el funeral de su madre que también es su mamá Doña Rosa ¿qué le dice a usted de esto? No, no no pudo es que ella no tenía dinero y pues no pudo yo creo en ese tiempo o no sé no sé cuál fue pero no querían ni ayudar a pagar al especialista del corazón no querían porque entre todos juntamos dinero y no quería ella poner más dinero pero pues allá ella pero ahorita Doña Rosa ella está monetizando más de mil dólares al mes según me dice un especialista que tiene esos datos hablando de la familia y con el funeral exactamente de eso gana por eso se enojaron sus hijos porque habla de los Riveras ha monetizado de Jenny cuando no era cierto cuando Jenny se fue sin hablarle a ella Claro Doña Rosa sin embargo también ha monetizado a cambio del dolor de estar denostando a la familia sin embargo también ya sus hijos salieron en contra de la misma Pita asegurando que Pita los violentó sexualmente cuando eran pequeños Nayelia a los 11 años y Sebastián a otra edad y también se mencionaba que Chiquis cuando sacó un libro anunció que uno de sus familiares la había violentado sexualmente tiene que ver esto o han tratado de investigar si tiene algo que ver esto con la señora Pita No, no sé pero no creo que haya sido Chiquis Chiquis nunca ha dicho nada entonces pero a los hijos se sabía que sí le había molestado a la hija mayor entonces ellos hasta ahora no aguantaron están yendo con un psicólogo con una terapia y dice que está muy bien entonces pero yo yo supe hasta hace poco no tengo muchos años de saberlo pero no era a mí hablar de eso porque los hijos son los que tienen que hablar y que incluso la van a demandar legalmente yo creo que sí me imagino me imagino que sí pero pues ya han pasado 31 años que saben Oye doña Rosa no tenemos mucha oportunidad de estar hablando con usted así que voy a aprovechar es muy sabido que hay diferencias entre sus nietos y sus hijos los hijos de Jenny Rivera peleados con los de Lupillo y de repente que distanciados con Juan y distanciados con Rosy usted conoce perfectamente bien la película de P a Pa de A a la Z usted es la mamá ustedes los parió usted los ha visto han vivido con usted ¿Quién tiene la razón doña Rosa? ¿De todos? Sí ¿Quién sabe? Todos están iguales iguales de orgullosos como le dije a Juan no se fijan en este pilar que todo lo siente y lo van a tumbar porque un día yo no les voy a vivir toda la vida y yo no puedo ver a mis hijos peleados a mí me yo lloro mucho me da mucho sentimiento claro pero pues ellos son los que tienen que arreglarse y acerca de mis nietos pues también sí yo los quiero mucho a todos mis nietos pero muchas veces tienes que disciplinarlos si los amas a tus nietos también a tus hijos entonces pues sucedió esto y pues para mí es una bendición mira tú Gustavo que haya esta esto que hicieron de la ¿cómo se llama? auditoría de la auditoría porque es una bendición porque así se van a saber lo que son mis hijos así van a saber si se robaron o no se robaron pero me pregunto yo después ¿van a limpiar el nombre? ahora si no robaron yo creo que Johnny Chiquis la 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 tienen que ofrecer una disculpa pública así como lo hicieron con todos los medios así como llamaron a TV Notas y se hizo todo este argüente yo pienso que así deben de hacerlo y y que todos los medios vean que cuál es la mera verdad cuál es lo que se hizo y para los noctores se hizo porque yo tengo mucha confianza en mi hija Rosy porque ella es la que la que trabaja Juan no tiene nada que ver ahí Juan es un trabajador Juan es un pelado que trabaja y no más que inteligente es ese hombre ya el que fue el que fue su yerno Esteban Loaiza acaba de salir de de la cárcel después de tres años de purgar una condena la que la madre de su hijo que está ahorita en un reality ahí en Telemundo dice que tiene una amenaza de muerte que pueden matar Esteban Loaiza ¿qué opinión le merece a usted de esto? Pues no me daría mucha tristeza que así fuera pero pues no no creo no creo que vaya una amenaza que vaya a haber una amenaza más en esto no sabemos verdad en esto de las drogas no sabemos y pues ojalá yo le deseo a Loaiza lo mejor y que pues que el señor me lo bendiga y que no le pase nada y que siga viviendo una vida ya no con con Jenny porque ya no está pero puede hacer una vida con otra mujer claro que sí oiga y ya ya entraron gastos le tengo que preguntar desafortunadamente cuando mi diva le mando un beso al cielo a Jenny se fue ella tenía la sospecha de que Chiquis y Loaiza habían tenido algo que ver yo sé que usted lo sabe todo y las personas mayores tenemos un largo colmillo retorcido ¿pasó algo entre ellos? no yo miré el video y no había nada en ese video no había nada todo estaba oscuro porque no había cámaras ahí en el cuarto de Jenny no había cámaras entonces a la hora que dicen esta Chiquis y Juan estaban hablando por teléfono estaban peleándose ella con el novio y Juan le estaba diciéndole cosas consejos pues verdad le decía entonces yo no lo creo yo le dije a Jenny no lo creo y pues quizás se disgustó un ratito conmigo pero no lo creí y no lo he creído ni lo voy a creer tampoco porque yo no vi duramos horas mirando ese video no había nada así que la persona que diga que tiene un video es mentira porque no hay nada doña Rosa gracias ¿sabe qué? ok un libro abierto le mando un besote respetuoso y cariñoso Dios los bendiga y muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias he sufrido muchas calumnias pero gracias que pude aclararlas gracias a Dios que puedo ir a México y sacar todos los papeles y andar para arriba y para abajo todavía tengo fuerza acá le invito a un cafecito cuando venga doña Rosa buenas tardes gracias ok gracias adiós claro que sí de primera mano platicamos con el esposo de Marisela con Shuky quien se dijo muy herido porque la dama de hierro lo invitó a retirarse del escenario en pleno concierto e incluso acusó a la cantante de maltrato no tenía guarura ella ella pidió que no filmara la protegí dos veces la protegí dos veces me dijo para atrás y todo fue perfecto y todo fue perfecto ella miró a mí y porque tenía esto esto es mi nueva pieza que hice ¿sabes? es un tatuaje y ella fue como es demasiado bling bling ¿sabes? de aquí esto es mi nuevo diseño que hice es tu nuevo diseño ok y ella es nuevas nuevas ok es diamante son diamantes son diamantes bueno pero que dice Marisela de esta situación Marisela es un gusto saludarte en vivo desde Los Ángeles California te mando un beso güera ¿cómo estás? muy bien aquí nomás escuchando todo esto ¿cómo estás tú? muy bien ¿todo bien contigo? Marisela ¿qué pasó? vamos por partes si me lo permites por favor el pasado viernes en Arahim California este señor Chucky se sube al escenario y tú lo mandas bajar ¿es correcto? bueno bueno sí también porque quedamos que claro que yo lo invité tiene razón sí lo invité y siempre tiene acceso a backstage pero me prometió no drama no cositas raras no subirse al escenario y todo eso y como yo ya traía tantas cosas con él días atrás yo creo que yo sé que hice mal exploté y le dije que se fuera pero sí le dije primero nice y no no se fue y me enojé digo me enojé y no lo debería de haber hecho ya le pedí disculpas a mi público a él también pero pues no es para tanto drama digo no nada que ver con sus sus dedos o sus o no sus joyas no tenía nada que ver con eso porque escuché algo así simplemente que me prometió no subirse al escenario porque pues era mi nuevo show para mi público te paras delante de las bocinas o le bloqueas al público algo y yo dije yo get down y no y me enojé sí sí me enojé y lo bajé oye ahora cómo está la relación entre ustedes se van a divorciar están separados o o qué pasa o a lo mejor así se llevan y nosotros no sabemos no está bueno yo yo este inicié el divorcio ya casi hace atrás atrás un año hace un año y no lo hemos completado finalizado porque pues a veces nos llevamos bien o queremos darnos la oportunidad de volver a no sé llevarnos bien o algo pero no se ha podido todavía y obvio con esto pues menos verdad pero estamos estamos casados todavía estamos casados pero no no muy 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 cerquitas tú sabes estamos separados de vez en cuando yo no la juro no estamos este no somos una pareja que está junto todo el tiempo y pero no teníamos problemas yo no tenía problemas con él simplemente que esa noche sí le pedí que no se subiera a mi escenario y como ya traía tanto tanto en la cabeza de todo el rollo y de de unas discusiones que tuve con él exploté y lo digo honestamente digo lo hice mal no le hubiera dicho que se fuera hubiera guardado esto para después pero no me aguanté exploté con peor que una dama de hierro lo he hecho pecho oye Marisela el señor Chucky se pasa hablando de dinero y de millones traigo dos millones y medio de dólares en los dedos ante una crisis como la que el mundo hemos vivido me parece a mí en lo personal ofensivo y después hace una conferencia de prensa y en un pastel lo llena de billetes de 100 dólares como para comprar a la prensa así es él es como humillante esto no Marisela o estoy mal pues por eso por eso por eso mismo no quería que subiera al escenario porque yo sé que le gusta el drama y le gusta andar showing off sus joyas y todo y esa fue una de las de las razones que le dije no vayas a subir a hacer drama a mi escenario porque este es un show en serio y por eso fue una de las razones pero a él le gusta ser flamboyant y todo pero es un poquito exagerado yo creo para mi persona como yo soy no se me hace correcto y yo se lo he dicho esa ha sido parte de nuestras discusiones que chill you know take it easy porque pues a mí personalmente no se me hace bonito que haga eso y que se ponga 20 mil joyas y todo el rollo no es nice it's not nice it's not nice pero pues es su estilo pero que lo haga en su propio tiempo en su momento cuando él pueda así que lo haga no importa pero no en el tiempo mío tú sabes cuando yo estoy con mi público cantando por eso me enojé claro Marisela ¿cómo estás? te saluda Mónica fíjate y en el escenario escuchamos que tú mencionas en un momento dices tenemos una relación rara lo admiras por su mundo también lo mencionas pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer él no es para mí ¿por qué estas palabras Marisela te han maltratado en algún momento de otra forma? aparte de que estaba súper enojada él y yo estábamos teníamos días que estábamos alegando ¿verdad? y cuando toda mujer es igual yo creo que yo que tanto te dicen cosas y te groserías o lo que tú quieras porque es un abuso psicológico yo creo ¿verdad? y yo creo que también a veces dice uno prefiero que me vengas y me empujes a que me estés diciendo cada rato cosas ¿no? y pues eso se acumula y digo yo ¿cómo puede ser que se pare en el escenario después de todo lo que me dijo? y ahí va a querer pararse a hacer su drama y tú sabes pero es que el así de nice como es también tiene palabras fuertes y pues ofensivas y se te graban se te quedan y se enoja uno claro hola Marisela ¿cómo estás? te saluda Adis bien Marisela ¿qué tan cierto es que tú lo maltratas? ¿él es víctima del maltrato tuyo? oh my stars yo soy fuerte de carácter yo digo dos cosas y se acabó you know yo no maltrato a nadie ni a mis perritos los maltrato caray yo no sé en qué se refiere maltrato decirle no puedes entrar porque estás gritando o como lo dices salte del escenario si eso es maltrato entonces lo maltrato pero pero no no yo hago lo posible porque nos llevemos bien yo a veces hasta me callo no digo nada porque yo sé cómo es de drama pero ¿por qué dice eso? eso es muy poco hombre para hacer eso ¿no? ¿dónde está el hombre con el que me casé ¿verdad? para decir que yo lo maltrato y las joyas Marisela las joyas que él trae te las él te robó diamantes a ti tú lo dijiste ay yo estaba bien enojada y como lo veía así que me hacía así con las joyas dije algo de pulseras pero no supe exactamente qué dije no, no, no nunca me he quitado mis joyas no, no me las he quitado yo las tengo las mías las tengo fue nomás un grito de de desesperación de coraje claro Marisela te saluda Lalo Carrillo sin embargo no crees que llevas una relación un poco tóxica con Don Shuki como le digo porque él en algún momento también declaró ante medios que tú tenías problemas con las drogas y el alcohol y sin embargo siguen juntos y después lo acusas de que roba joyas que no robó no es una relación ya tóxica que sería mejor separarse pues yo no he escuchado que él diga que yo hacía drogas yo no había escuchado eso fíjate pero estamos te digo que estamos separados estamos en proceso de divorcio pero hay momentos que una pareja se lleva súper bien a mí no me gusta estar platicando de mi relación públicamente porque ese es mi problema en mi casa tú sabes yo no hablo mal de él nunca he hablado horrible de él ahí en el escenario sí estaba enojada y dije algo de las ollas me salió mal pero por eso mismo estamos en proceso de divorcio porque por cositas así que afectan que molestan pero fuera de ahí no hay no sé a él le gusta el escándalo yo creo yo pensaba que a mí me seguía el escándalo pero a él le gusta y por eso estamos un poco separados por esa razón que más que nada su forma de expresar de hablar es un poco fuerte tú sabes y yo no soporto mucho Marisela gracias por tomar la comunicación una última pregunta el día de mañana no los vamos a ver juntos y besándose llamándose como antes pues le va a costar mucho esta vez porque esto sí me dolió bastante yo pedí disculpas a mi público le pedí disculpas a él y después sale él a decir hablar mal de mí wow tú sabes eso no está nada yo admití que hice mal y le pedí disculpas públicamente y aún sigue con eso ahorita no lo van a ver por ningún lado por tuviera que no sé ya no sé qué hace tarde él porque muchas veces me ha hecho cosas así y me pide disculpas y lo perdono y todo y pues esta vez estaba esta vez se metió con mi público con mi imagen con mi show y es algo que no 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 acepto muy bien no lo voy a aceptar Marisela hasta los ángeles un beso gracias buenas tardes me adoro chao gracias bueno una persona que ha estado en el equipo de primera mano desde el día uno es nuestra queridísima y experta en cine Gaby Cam y hoy no le decimos adiós sino hasta pronto Gaby querida Gaby bienvenida muy sexy el día de hoy gracias te estoy aprendiendo mucho hola guapos todos como están hola buenas tardes que gusto saludarte te extrañaba y yo a ti como estas güerita bien todo bien afortunadamente la mejor película o tu película favorita mi película favorita ay que difícil está muy difícil a mi me gusta grandes esperanzas de Alfonso Cuarón que bueno ok también Mona acabas de ser testigo de la primera y probablemente única vez en la que Henry Cavill va a estar en mi casa a distancia los extraño los sigo extrañando mucho espero verlos pronto que Melchor Gaspar y Baltasar te traiga salud sobre todo eso a todos ustedes también y a nuestro público igual pues échale un ojo porque nos va a dar varias sorpresas chicos de verdad agradezco mucho ser parte de este equipo estoy muy contenta de tenerlos en mi vida a todos ustedes y de estar aquí cada miércoles a todo este equipo los quiero mucho y eso es lo que uno agradece en su cumpleaños eres nuestra Gabi eres nuestra Gabi eres nuestra Gabi bravo Gabi bienvenida Gabi Cam gracias por todo no me chilles no me chilles ya si yo estaba muy bien me chocan ¿saben qué? les agradezco mucho todo lo que les he aprendido eso es lo que más agradezco eso es lo que más me duele de ya no estar aquí pero siempre voy a estar con ustedes son mis amigos los quiero y he aprendido muchísimo de ustedes de toda la gente que está allá de Masa de Laura de todos la verdad es que pues me duele pero a la vez bueno son ciclos y uno aprende y en serio en serio estoy infinitamente agradecida por todo lo que he vivido aquí y nada los quiero seguiré hablando de cine con ustedes y los querré siempre yo estoy seguro que la vida es cíclica y aparte es tan pequeño este medio es tan chiquito este medio que nos vamos a volver a encontrar completamente estoy segura es así como en el salón las bonitas se juntaban con las bonitas los vaguitos nos juntábamos con los vaguitos entonces la gente que trabajamos en esto nos vamos tarde que temprano nos volvemos a juntar gracias por estos cuatro años cuatro años ¿qué hora se fue tanto tiempo? gracias a ustedes de verdad que ha sido una súper oportunidad y nada los quiero muchísimo los quiero mucho cada miércoles ha sido para mí un honor estar aquí con ustedes no por hablar de cine no por presentar entrevistas sino por convivir con ustedes y porque son personas increíbles todos aquí me han recibido siempre muy bien y me los llevo en el corazón de verdad y porque no únicamente eres una maravillosa profesional sino un ser humano hermoso eres nuestra princesa siempre Mone y yo siempre nos hacemos llorar y gracias Gaby por enseñarnos lo que a Gus no le gusta del cine por ser una gran relatora por hacer de la pantalla grande la pantalla mágica a la que todos queremos estar gracias a tu sensibilidad a esa manera de preguntar a ser única al usar zapatos tan bonitos te vamos a enseñar eso es cortesía de David quien también me voy a enseñar muchísimo solo de primera mano y en exclusiva Ninel Conde le responde al ex socio de Larry Ramos Norlan Moncada quien la acusó ante el FBI fíjese usted de esconder los millones que el colombiano estafó ¿qué responde Ninel? Escuchemos hola amigo ¿cómo estás? buenas tardes mira no tengo el gusto de conocer a esta persona que está diciendo estas pues no sé ni cómo decir las supuestas declaraciones que son totalmente falsas es absolutamente mentira desconozco el motivo por el cual lo esté haciendo pero mi equipo legal ya está preparándose para hacerlo pertinente porque es algo pues muy delicado en lo cual pues en Estados Unidos todas las situaciones que se declaran falsamente tienen repercusiones y ya mi equipo legal está tomando el control y se harán las diligencias pertinentes porque si es algo que pues no es correcto que cualquier persona declare lo que lo que quiera y perjudique el nombre la imagen y además pues sin ninguna sola prueba y evidencia y te repito es totalmente y absolutamente mentira te mando un abrazo de verdad yo también te mando un abrazo y lo que pasa es que este señor Norman Norman Moncada declaró que Larry le dijo a él que el dinero lo tiene en Colombia en España y una parte supuestamente lo tiene Ninel Conde entonces puede ser equiparable pienso yo al lavado de dinero o algún delito de esa naturaleza pero bueno aquí es el perdón es que acá también lo grave mira y él menciona él dice no estoy acusando en ningún momento a Ninel Conde solo es lo que este señor Moncada le dijo a el FBI esto porque Larry se lo platica pero esto es grave porque son declaraciones ya que él hizo al FBI dice que parte de esa plata como tú mencionas lo tiene en España Colombia y con Ninel él dice nunca acusó a Ninel fue Larry quien se lo comentó a Moncada bien delicado no es la primera vez que Larry Ramos según testigos y personas que incluso lo han demandado no solamente el señor Norland Moncada ha inculpado a su propia pareja es decir a las personas que trabajaron en su momento con Alejandra Guzmán en audios que escuchamos aquí en de primera mano el señor Larry Ramos decía que Ninel Conde era su socia dicho por él que llegó que llegó hasta nuestra reacción amigo querido pues fíjate hasta nuestra reacción llegaron presuntas conversaciones de Larry Ramos en donde expone y confirma que su ex socio Norland le debe dinero y hasta supuestamente lo amenaza Norland escribió usted haga lo que tenga que hacer que yo le responderé esta misma semana y en respuesta presuntamente Larry Ramos adjuntó una conversación que dice en la parte de arriba ponga atención señor Moncada usted es un hombre de negocios y de integridad yo no tengo que señalarle a usted que esto no es justo yo hablé con Larry y él quiere que usted cumpla con su palabra y le devuelva la inversión de 350 mil como prometido abajo continúa se lee que Larry Ramos está exponiendo a una tercera persona las opciones que le está dando a Norland para que le pague los 350 mil a lo que le respondieron Larry yo ya te dije lo que pienso solo hazle esta siempre pregunta Norland cuando me vas a pagar esto es todo olvídate de todas las excusas no te creo en el 2016 no me regresaste el dinero como prometiste punto y desde abril del 2021 hasta el día de hoy ha estado diciendo que la próxima semana y la próxima semana sin embargo todo terminó en una presunta amenaza por parte de Norland en contra de Larry Ramos abriste otro flanco así que además de los que ya tienes abiertos estafa por 21 millones de alimentos y ahora vos tu familia sabrán pronto de mi saludos es solo una muestra de los chats y los correos que compartieron Larry Ramos marido de Nel Conde y este señor Norland pues está complicado el asunto está muy complicado para el señor Larry Ramos creo de hecho lo que no estaría yo de acuerdo es que estén involucrando a Ninel digo porque el FBI no es tonto ya lo hubiera llamado a deslizcar a él pero aquí la onda es como Larry usaba el nombre de Ninel para presentarse ante la gente y ahora la cosa se complica porque el socio ya lo está demandando por extorsión y recuerden que Larry no podía tener ninguna denuncia en su contra independiente de la que está librando porque automáticamente iba a dar a prisión esto le puede afectar la denuncia se presentó justo el día de hoy en el condado de Miami-Dade por extorsión así es de proceder se cancelaría la medida precautoria o sea y tendría que ir a cárcel ya no prisión bueno prisión en casa sino ya directo a cárcel bueno hemos llegado al final de transmisiones mañana tenemos una cita a las 3 de la tarde y yo a las 10 de la mañana los espero en YouTube y en Facebook en Gustavo Adolfo Infante TV ojalá me acompañen buenas tardes chao hasta mañana